acabo de recibir como alambante de las linternas he solicitado la ukely por probar esta nueva marca qué tal funciona es una batería de 1860 miliamperios viene con un cordaje bastante bueno a nivel de intensidad vamos a probar qué tal funciona este es el chorro que daría la posición más larga de acuerdo luego iría bajando de intensidad como se puede apreciar tendríamos la de socorro la opción de socorro y luego más pausada de acuerdo como linterna de decir que de momento pues va muy bien si es verdad que como se puede ver pues inclusive se le enciende la zona del led para tu poder encontrar mejor el botón porque en la otra sección es donde tiene lo que es el cargador usb que en apariencia no se ve bien pero ahí sería donde tendríamos la conexión que es resistente al agua eso es lo que no son poner el fabricante con el ip 65 y ese sería el cargador el grosor se adhiere bastante bien a la empuñadura es decir que la mano se siente en lo que es el metal bastante bueno y habría que probar pues lo que te digo este tipo de linterna que a mí en apariencia me parece bastante buena y como amante de las linternas no quería dejar de perder la oportunidad de tenerla y probar esta nueva marca